Gracias por continuar con nosotros y en San Juan de la Maguana, una mujer hirió de una puñalada en el pecho a su esposo. Esto tras llegar supuestamente borracha a la casa. Según nuestro corresponsal en la zona, Peter Pablo Mateo, el herido Francisco Jiménez, se encuentra interno en el hospital Alejandro Cabral, donde los médicos lo mantienen en observación. Jiménez expresó que en un descuido la mujer aprovechó para propinarle la estocada en el hombro derecho, luego de que ésta le pidiera dinero para comprar bebidas alcohólicas y él se negara. Está desaparecida Bertalia García, quien reside en el sector El Manguito del Distrito Nacional y salió de su vivienda el pasado 31 de julio y hasta el momento se desconoce su paradero. Según sus familiares, García, quien es oriunda de Azoa, fue vista por última vez en una discoteca llamada el Darmol Store del referido sector. Si usted tiene alguna información, por favor, llame a los teléfonos 829-759-6741 y 809-817-5431. Siete agentes y un sargento de la Policía de Puerto Rico están bajo investigación por dar muerte a un menor de edad en medio de una intervención tras el robo de un vehículo. Nuestra alianza informativa latinoamericana, Mari Carmen Ortiz, nos cuenta que la lluvia de balas provocó el terror entre vecinos que escucharon todo lo que pasó frente a sus casas. Las detonaciones que hicieron frente a su casa agentes de la policía en medio de una intervención donde un adolescente de 16 años murió en circunstancias que están bajo investigación. Yo me tiré rápido al piso y haré a mi esposa que estaba sentada también al lado mío. Según la policía, los hechos comenzaron cuando un ciudadano de Carolina reportó que su vehículo Hyundai Tucson color gris había sido robado en Villa Fontana. Al tener GPS se pudo localizar el auto y se le dio seguimiento. Hace un plan de trabajo para dar con el paradero ese vehículo, el cual se proyectaba en el residencial Vista Hermosa, luego salió a esa residencial Yolent Torres, luego vuelve a Vista Hermosa y cuando van a intervenir los policías en la calle 40 de la urbanización La Riviera en Atorrey, ahí que le dan el alto. Una vez en la calle sin salida al joven identificado como Javier Cordero Nevarez, vecino de la urbanización Caparraterras en Puerto Nuevo, le dieron el alto. Este hizo caso omiso e intentó atropellar a los agentes quienes comenzaron a disparar. Cada policía que estaba en la escena está adiestrado en la forma de intervenir, a qué equipo utiliza. En el momento dado que ve en riesgo de su vida, eso saldrá a reducir en el momento dado. De la investigación se desprende que los agentes dispararon en 60 ocasiones sus armas 9 milímetros y más de una docena de los proyectiles impactaron a este menor de edad que quedó tendido en el pavimento. Tanto el NIE como la uniformada confirmaron que el joven no tenía ningún arma de fuego. Por su parte, el Departamento de Justicia refirió este caso a la División de Integridad Público y Asuntos del Contralor para que continúe la investigación en el área de delitos contra los derechos civiles. Mari Carmen Ortiz, Noticentro. Ahora nos vamos a Colombia, donde una candidata al reinado del carnaval fue rociada con gasolina y posteriormente quemada. Al parecer, esto todo por su pareja. De nuestra alianza informativa latinoamericana, Luis Eduardo Carlos Sazama, nos tiene más información. Con la sonrisa que la caracterizaba, Juliana Estacio logró cautivar a los jurados del carnaval del fuego en 2019 en Tumaco, Nariño. La hermosa joven representaba a su barrio el nuevo milenio y en ese entonces logró el puesto de primera princesa. Pero tres años después, su alegría se vio opacada por una brutal agresión, al parecer por su compañero sentimental, quien según familiares y amigos, le roció gasolina y le prendió fuego. O sea, que se encerraron ellos dos y ahí que él le prendió gasolina. Quemadura de segundo y tercer grado de mayor proporcionalidad del 90% de superficie corporal. La joven de 22 años no logró sobrevivir a las quemaduras. Ahora, las autoridades tratan de identificar al presunto agresor. Tenemos que todos rechazar. Y invito a toda mi comunidad que esto no lo vamos a permitir más. Por favor, a los hombres, no más maltrato con nosotros a las mujeres. Lo que queremos es justicia. Lo que queremos es justicia. Amigos y familiares hacen una colecta para reunir los fondos necesarios para el sepelio de la joven, quien se convierte en la segunda víctima de feminicidio en 15 días en la costa pacífica nariense. Y de Colombia pasamos a Paraguay, donde a plena luz del día, un delincuente se robó el portón de una casa abandonada ubicada en el barrio Tablada Nueva de Asunción. El momento del robo fue captado por cámaras de seguridad y también quedó registrada la reacción que tuvieron los vecinos, ya que salieron a perseguir al ladrón a quien atraparon luego de ser perseguido por varias cuadras. Tras reducirlo con ayuda de los residentes, el delincuente fue entregado a la policía. Pese a que estamos en verano en el sur de la capital de Ecuador, un aguacero cubrió calles y edificaciones con granizo. Bayron Andino, de nuestra Alianza Informativa Latinoamericana, nos muestra todas las imágenes de lo que ocurrió en Quito. Pocas veces se ve hacia Quito. Mientras el gris dominó en el cielo, el blanco lo cubrió todo en el sur de la ciudad, tras un aguacero con granizada la tarde de este martes. El peso del hielo acumulado incluso tumbó un alero en un centro comercial. En las calles se formaron riachuelos y también dentro de los conjuntos la blancura se expandía. Invierno o verano en la capital en estas fechas, no se sabe. Hasta el mediodía había cielo despejado, algo de calor. En la tarde, lluvias que han provocado el colapso del sistema de alcantarillado en algunas zonas y acumulación de agua en varias vías. ¿Qué genera esto? Dificultades en las calles, tráfico. Cada vehículo va a menor velocidad, pues el granizo implica riesgo. La gente no sale. Una vez que el cielo se calmó en el sur de Quito, los vecinos trataron de retirar el hielo y el agua. En otros sectores de la capital también llovió más tarde, en pleno verano. Retornamos al país. Para este miércoles, el bitcóin alcanza un precio de 23.134 dólares con 14 centavos, mientras que el Ethereum se sitúa en 1.630 dólares con 74 centavos. La tasa del dólar estadounidense se encuentra en 54 pesos con 25 centavos la compra, 54 pesos con 53 centavos la venta, según datos del Banco Central. En tanto, el euro se mantiene en 54 pesos la compra y 58 la venta, de acuerdo con datos del Ban Reservas. El petróleo intermedio de Texas, el referente para establecer los precios de los combustibles en el país, se cotiza en 91 dólares con 8 centavos el barril. Las conversaciones sobre posibles cambios en el gobierno de cara al 16 de agosto cobran fuerzas en los mentideros y pasillos que se llenan hasta de apuestas y expectativas. Don Víctor Bautista nos comenta este tema candente ahora, en dos minutos. Hola, ¿qué tal? Saludos. El presidente Joaquín Balaguer enraizó en la cultura política el 16 de agosto como un día de expectativas. Especialista en pan y circo, movilización de masas y en crear la agenda de conversación de la opinión pública, Balaguer hacía los 16 de agosto un momento de despliegue de poder. La puesta en escena incluía el misterio, la incertidumbre, el nerviosismo de los funcionarios y la ansiedad de las masas. Balaguer jugaba con eso y de ahí sacó partidas políticas y hasta usó el recurso para cambiar escenarios a su favor. La psique colectiva, aun con los cambios generacionales, entiende que el 16 de agosto es un día de cambios en el tren gubernamental. A mitad de gobierno, un tiempo que invita a hacer balances, no sabemos si Abinader validará el tradicional remeneo de la mata o si romperá con esta práctica. La verdad es que el asunto fue perdiendo impacto con los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana. Podría ser mi percepción, pero uno siente que el ambiente en que se mueve, hay un interés por conocer si el presidente Abinader hará una renovación de su gobierno. Soy de los que piensa que si la hace debería partir del desempeño, del valor que agregan los funcionarios, de la consecución de los objetivos, y no en base a las demandas del circo digital. El gobierno también necesita demostrar que tiene su propia agenda. Buenas noches. Gracias a Víctor. ¿Qué funcionarios cree usted deben ser destituidos por el presidente Abinader en el marco de la celebración del 16 de agosto? Esta fue la pregunta de Twitter la noche de hoy. Momento de conocer sus respuestas. Dice Juan Iguéi, Creo, sin lugar a dudas, que Chubásquez debe ser el primero. Ulises Miguel Cornelio, saludos, buenas noches. Pienso que el Invert Cruz de Agricultura, el de Promesecal, ya que las farmacias del pueblo nunca tienen de nada. Daniel Rivera de Salud Pública y el director de Migración. Hay demasiados haitianos en este país, dice él. Carlos Miranda dice, Abinader debe destituirse el mismo junto con sus funcionarios incompetentes. Domingo Morillo, El presidente Abinader sabe más que cualquiera de nosotros. ¿Cuáles son los funcionarios que están trabajando y cuáles no? Así que, eso es la opción de él. ¿Quién debe irse y quién debe quedarse? Fineta Castillo opina. El presidente Abinader debe destituir a todos los funcionarios que se subieron los sueldos en este año. A sabiendas de la crisis económica de nuestro país, ellos no lo ayudan a realizar su gobierno del cambio. Pasamos a Igor Perdomo, quien se une opinando. Cualquier decisión sobre la destitución de funcionarios no es objetiva porque no tienen indicadores de medición de su desempeño. Es pura apreciación. Me dice si tenemos tiempo para uno más. Una Dilia del Carmen. Bendiciones. Estamos confiando en la sapiencia del presidente Luis Abinader. Él ha de poner las cosas a la altura del gobierno que él aspira. ¿Hay más comentarios? Si accede con el hashtag Opineseyene, puede verlos todos. Seguimos en Twitter porque allí también nos encuentra como arroba eseyeneveinticuatrohoras. Todo nuestro contenido de forma ágil y precisa. ¿Cuál? Gracias. Gracias. Gracias.